Bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac Afterbirth Plus ¡Es el capítulo 100! ¿Y qué vamos a hacer de especial? ¡Nada! Porque no tengo idea de qué hacer Así que vamos a hacernos una clásica Randeden Oh, muy bien A ver, ¿qué me dieron? Ah, Little Buggy, ok Semilla, 83P3, OBC6 OBC6 Ok, tenemos Ventricle Razor Tenemos... Buena velocidad, buenas lágrimas Daño bien, oigan, muy buenos estatus Tal vez mi velocidad de disparo no es tan buena Fue un cabello interesante Bueno, Little Hound A ver, vamos a probar suerte Pero monas Frenchdown, ok, no hay tanto problema Aquí las hormonas me hubieran venido muy bien Pero con Little Hound vamos a ir muy muy bien Ok, ahí veo un corazón azul Y espero que me den bombas de algún tipo Voy a dejar ahí un portal por si tengo que regresar Así me muevo más rápido Corazón Oh, rayos Utilizaré los juegos a mi favor Ja, 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 ja Así las moscas no durarán nada Vamos, Little Hound Elimínala Oh, que se muera con el fuego también ¿Por qué no? Tun 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 Mmmmm Little Hound me va a ayudar bastante En los primeros dos pisos O algo así Porque hace buen daño Ok, necesito más bombas El clásico problema del piso inicial Que te pueden salir Que te pueden salir muchas roquitas con cruz Y ninguna bomba Por cierto ¿Qué les pareció el capítulo de El mod de gemofobia? Mmmmm Déjenme un comentario Si no lo vieron pues Ya saben hay un linkcillo por ahí volador En el video Maldita sea no tengo bombas A ver si encuentro bombas de este lado No No, tal vez El bomboteño me vendría bien No Tengo una llave Pero no tengo dinero suficiente Bueno, pues vamos al jefe Ya que no Ay, ay, ay No, no, no Eso casi me pega Ay, ¿qué onda el Hound? Ataca Eso Vamos, que me dé el El librito de cerillos El matchbook Eh, con Lil Hound sobre el Cuerpo de Rackman Creo que me puedo concentrar en matar Arañas Y él destruye a Rackman Esto es trabajo en equipo Y Lil Hound Carry Vida No, pues mala suerte Muchas opciones con bombas Y ni una sola bomba Los gappers Un lil monstruo que ya me pegó Otra Pilderam Que por cierto no tendremos Eh ¿Cómo se llaman? Ah Cartas en este En esta partida Mala suerte Pero eh, nunca se sabe Igual con Uy, qué bueno Igual con las Pilderas Igual con las Pilderas me va mejor Pero a ver, ya veremos Nope The Soul es buenísimo Ok Nada, Santa Munga Vámonos Así me muevo más rápido Aunque sea un poquito Uuuuh Corre Dios Santo Ven una bomba Estoy No estoy 100% seguro de cómo funciona bien el Ventricle Racer No estoy 100% seguro En cuanto a la prioridad De cómo generar los portales Pero eh Si los reseteo ya Me evito ese problema Bien, más bombas Ok Aquí está el portal Es el jefe El portal El cuarto es el jefe Y voy a poner un portal aquí Eh, de regreso Ay La desventaja del Ventricle Racer Frente a los portales clásicos de Portal Uuuuh Es que aquí no puedes decidir cuál poner Exactamente Muere 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 Uuuuh Vida por Pería de velocidad La verdad no No, ese portal no lo quería poner Bueno, no importa Me alargué Ah, ya acabé el cuarto dorado ¿Qué rayos estoy buscando? ¿Qué me dieron? Ah, pues de Mind Digo, de Soul, ¿verdad? Ah, qué vagoso eres No sé por qué lo estoy buscando No sé por qué lo estoy buscando Si ya Si ya lo había obtenido Venga, Lil Hound Destrúyelo Bueno Vamos corriendo al cuarto del jefe Espera Regresa un momento Regresa un momento Este lugar se ve sospechoso Hey ¿Piloras? Suerte Tears down Qué mal Vámonos pues Buenas Pin No me quejaré tanto Y falta Y falta que me baje todos Mis corazones azules, ¿no? Nada, tengo suficiente fuerza Para destruir a Pin Y Lil Hound es una cosa Muy genial para destruir a Pin Estoy de Spin Hey, lágrimas Oh, sí, me llevo los dos Y me los llevaré todo Por un solo corazón Así que primero nos llevamos al Sucubus Y luego el gato Y... Pues ya Vámonos Un poquito lento Pero... Vamos bien No sé qué tiempo llevo Mmm, pues igual no tan lento, ¿eh? Jejejeje Esto está muy bien Vámonos Creo que debe haber reseteado el portal azul Bueno, no importa A ver, lo ponemos aquí otra vez Y ya puedo regresar rápido si es necesario Tenemos dos partes de gato Esto puede ser una run de guppy que no he tenido en mucho tiempo En mucho tiempo no he tenido guppy Que yo recuerde Así que... ¡Corre! Quiero esa moneda Ahora quiero huir de aquí Adiós ¡Tururum! ¡Ey, Bob's Head! Bob's Rotten Head, más bien Ok... No sé si lo valga No sé si lo valga Bueno, es que no creo que lo valga Así que hay que se quede El Metricle Razer me está sirviendo para moverme rápido aunque sea ¡Ay, Dios! ¡Corre! ¡Maldito Subatz! ¡Dispárales! ¡Qué rayos! ¡Mi teclado me trolea! ¡Madre mía! ¿A dónde estoy yendo? ¡Dios! ¿Y llegó? ¡No llegó! Que tristeza Santa madre Ok, me lo llevo Me parece útil Un corazón rojo más siempre es De ayuda para Los tratos Ok Ya llegamos De hecho creo que puedo entrar aquí de una vez Nah, mejor busco el cuarto dorado Más vale Y voy a regresar hasta atrás Para ver si no está aquí arribita Bien, no está aquí arribita Quieto Sereno moreno Aunque este es bien blanco Blanco porque perdió toda la sangre Se le está saliendo por los ojos Supongo que es más rápido ir por aquí Nada aquí Vamos Que está aquí a la derecha Bueno, está en la tienda Que ya me sirve de algo Dios santo Cuántas moscas explosivas Ok, revisaremos la tienda Ok, revisaremos la tienda Lo quiero Para que le quite Para que le quite Este, monedas A la máquina Eso sí no tengo idea Entonces tiene que estar aquí arriba Qué raro No me gusta explorar todo Pero No tengo de otra No tengo de otra Llevas el corazón vacío Al trato ¿Por qué no utilicé el portal? Bueno No te lo cuentan Como un corazón rojo Entonces te cobran los azules No sé cómo Eso no me pegó Estaba seguro De que iba a ser golpeado Muere Gurdin Ah, claro Tengo de soul Muere Gurdin Esta pelea está siendo muy lenta ¿Eres un Gurdin Que solo dispara? ¿No deberías también invocar? Sí, eres un Gurdin Normal ¿Qué rayos? Ay, Steven Bueno Ya que Steven No es un gran ítem Pero Nos ayudará Y ya tenemos Dos de vida Hay un cuarto secreto Posiblemente Perfecto Cuarto Maldito Maldito Cuarto Adiós Perfecto Ojo Vámonos de aquí Yo pienso que después de utilizar cierto portal Te debería de dejar Usar el contrario Pero no me parece que tienes que resetearlo De cierta forma Si quieres volver a utilizar el El café en este caso O rojo ¿Por qué lo pongo ahí? Pues para regresar muy rápido Vale, vamos a la tienda Pues me llevo el corazón Y la bomba Porque está en oferta Tomamos la llave Vamos al cuarto dorado Tomamos el ítem Que son más bombas Claro, ¿no? Ahora sí me das todas las bombas que quiero Y nos regresamos Ponerse el azul otra vez El ventricle racer es muy útil Para salirte de cuartos Que no quieres hacer Que es como este Que son Callejones sin salida Solo pones otro portal Qué interesante Y te sales Y ya Te regresas hacia Pues a donde estaba el portal anterior Creo que eso está muy lejos, ¿no? Está igual De hecho es más lejos Porque caminar horizontalmente Es más lento que caminar verticalmente Obvias distancias Sí, aquí hay un cuarto secreto Vamos Algo bueno Pildoras Range Down Muy interesante No hay que hablar yet En serio me hace falta PhD En esta partida La capa Hola Buenas noches No No Muere Santa madre Cuántas balas Toma la llave Creo hub aquí Nada Nada Tampoco Vamos a tratar de hacerla borros También Tal vez ¿Cuánto tiempo llevo? No, no creo hacerla Al parecer Otra vez me aventé Todo el piso explorado Qué mal No quiero ver los nuevos gusanos Del nuevo booster pack Tyrone está loquísimo No sé por qué Hace cosas tan horribles Si no lo han visto Busquen El nuevo gusano Que van a Añadir En En Isaac Es una cosa asquerosa Horrible Definitivamente Esos enemigos Que te encuentras Y esa cosa Me puede destruir Mi partida Así de mal Está Ese enemigo Uh Fugar Te pico más raro Ah, claro No es strain Muere Sí No, maldición Mis mocos No son eternos En él Muérete 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 Mátalo 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 Bien Ahora un trato Por favor Más vida Suficiente Para Tres tratos Ok De cualquier manera Esto hubiera Terminado Desperdiciado Porque no hubiera tomado El corazón rojo De allá afuera Porque Con empty vessel Y sin corazones rojos Hay vuelo Este fin de semana Estuvo La venta de Square Enix En Steam Y si fui débil Compré un juego Si no lo fui Pues No habré comprado nada Porque Yo odio Square Enix Hace juegos muy buenos Ya sé que Quieres comprar La mayoría ¿Cuánto secreto? Espero que sí Yo el juego Que quiero comprar O habré comprado No lo sé Es el Star Ocean De las Hope Este juego Ya tenemos Una Trista historia Yo lo conseguí Bueno Me lo consiguieron Más bien Porque lo encargué Para la 360 Y Resulta que El segundo disco Venía dañado Porque todavía En esos tiempos Había juegos Con varios discos Y nunca pude Terminar ese juego Que Tanto tiempo Quise Jugar Que El Sege Me vise Cuando lo Cuando lo obtuve Me vise Gacho Con él Me acabo de dar cuenta De que no Reestablecí Los portales Eh Ni modo No me sirve De nada Ay Te odio Bueno Esto es daño Daño y menos velocidad ¿No? Menos lágrimas Vámonos de aquí Me vas a poner el azul ¿Verdad? Sí Qué mal Ahora pongamos Aquí este Y Muere Y sí Quiero Quiero ese juego Quiero ese juego Y está barato En Steam Eh Invulnerabilidad Ataque Grid No Y otra vela Qué interesante Una carta ¿Se convertirá en una moneda? Digo En una píldora No De stars Perfecto Me servirá Para el próximo Piso Sí Me servirá Para el próximo Piso Ay No voy a buscar Corazones azules Solo me falta uno Ay Nada Vámonos de aquí No quiero hacer Este cuarto Y así es Y así es como Utilizas Ventricle Razor Para saltarte Los cuartos feas Aunque me cueste El cuarto De batalla Ya ves Ya ves Siempre son buenas Tener como Unas 30 Estaba muy feo Estaba muy feo Sería que esos disparos Psíquicos Son míos No del enemigo Si estaba aquí Interesante Question marks Full health Range down Tears down Lemon party El turn range down Si me hace mucho mal Eh Monstruo 2 Amigo mío Ay Tiene miedo Sí Tiene miedo Eh Murió Pobrecillo Ah no Pues ya había tenido Trato ¿Verdad? Eh Perdí mi Ay Qué tonto Lo debe haber Perdido de stars Ah Claro Se transformó En el lemon party Que utilicé Baboso No me di cuenta Ah Hola ¿Te importaría? Eso Gracias De nuevo Creemos un portal En el centro Del primer cuarto Porque se me olvida Y pues seguimos Explorando Ahora que soy Estúpidamente fuerte Eh Bueno Vamos a buscar Un par de corazones Eh Justo lo que quería Un par de corazones Nada Nada aquí Shelds up Perfecto Fácil Bien Ok No me quejo Un trasero De De Arañas No lo necesito Ah Qué tristeza Obviamente El Hells up Me deshizo El vuelo Pero Corre Nada ahí Corre Ah Ahí sí me pegó Buscar la tienda O no buscar la tienda Supongo que buscar La tienda Más con una llave maestra Hasta el principio Tengo llave maestra Todas estas bombas Son mías Sí Corto secreto No Podría estar abajo Eh Recolocas el azul No De hecho No había recolocado El azul Bueno No importa Au Necesito un trato Con urgencia Ey Ah Esto es la tienda Dime que si llego Abre Abre Uy Con llave de De oro Ciérrate Bien Ciérrate Dame un ítem Del ángel Un ítem Del ángel Ítem Del ángel Un ítem Del ángel Vamos Ay Por el amor de Dios Dame un ítem Del ángel No No Trinket feo No Ya Ya fue ¿Qué es esto? El badwing Me sirve más Que Los mocos Increíblemente más Hayes caminar mucho De regreso De regreso Creo que puedo No 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 puedo entrar ¿Sí? Ah Sí Sí Puedo entrar Ey Saca de bombas Vámonos Corre Rompe los esqueletos O cráneos Más bien ¿Qué tranza con esto? ¿En serio puedo Poner un Qué interesante Puedo poner un portal Donde no debo Donde más bien No debería de poderse Y eso me acaba de abrir Un Pasadizo Completo Hacia el Jefe Muere Bien Toma el corazón Una carta buena Por favor Hi priestess Vamos Estos cofres Me están saliendo Muy mal Obviamente no puedo Utilizar Hi priestess Contra mamá Si utilizas Hi priestess Contra mamá El pie te cae Así Qué fácil Eh Mira Si alcanzamos La La voz Rush Qué interesante Ay 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 Pero qué Qué creen No voy a llevar Hall of Babyland Y no me llevo Voy Porque Es por los Loles No me conviene Ninguno de los Dos Ok Quitemos Hi priestess Del lugar Feo Y hagamos El hub Y A ver Si me dan Algo Interesante Aquí From To the end Question marks Range down Esperemos que Question marks Me ayude a llegar Rápido al jefe Ahora Ahora las Bad wings No me funcionan Mucho Que digamos Que no sé por qué Tengo las alas Eh No debería No tengo Tanta suerte Tampoco De hecho De hecho No las tengo Naturalmente Qué extraño Adiós Y claro Mi perro Ladrando Saliendo Todos los Vídeos De Isaac Adiós Vuela Isaac Bueno eres Edén Pero vuela Isaac Vuela Rápido Supongo que Será por aquí Si no vamos a poner Un portal Aquí Y ya me regresaré Si no es por ahí Pues parece que Si es por aquí ¿Qué es esto? Cool Ya me tragué Las Las alas Bueno no importa Tú eres explosivo Muere Adiós 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 Sigamos hacia abajo Seguramente Estará Hacia allá El jefe Muere 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 Cara de Meat Boy Ya Eh Rápido Y encontrado No Muere No Demonios Demonios No tuve demasiado miedo Una bomba En vez de irme Hacia Ok Crack jacks Es una opuesta Muy mala Muy muy mala A ver A ver si no la riego No la regué Vámonos Mis un pecho Está bien Me serviría Pero No entré con Con la vida Esa me gusta más Se ve más chido así Ok Pues vamos a apurarnos A ver si logro llegar A vencer a A mamá rápido Mueren Malditos Bebes Que literalmente Así se llaman Estos enemigos Babies Ok ¿Qué es esto? Con Derechos de Energía Han Malditos Malditos Uy Al fin Muere Muere Hay un par de nervios Más Y Corre No Sigamos hacia abajo Parece que lo haces Ok No Oh Me la llevo Adiós Recoloca el azul Ok Vamos a tener que utilizarlo Ya Y ya Es extraño De pronto tener alas Y de pronto no tenerlas Oh Goopy 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 Ah Little Horn No es un mal item Pero creo que no funciona Con el Con el cuchillo Adiós Pobre Dingle Ah Por aquí no creo que esté Pero es posible No estaba Vámonos Vámonos Dije A ver si Ahora sí Este es el camino Correcto No Mátalo Ah Ah Véstalo Adiós ¿Ya? Ah no Me falta un Cuello Aquí también Puedo aprovechar Ahí vamos Esto es Bueno Yismal Claro Goopy 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 No Vámonos Recoloca el azul En serio En serio Si en ningún lado está Adiós Ay Tonto Maldita 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 dinga Metroleo Tampoco es aquí Tampoco es aquí Qué rayos Entonces es hacia acá Qué cosa tan extraña Y de nuevo termina explorándolo todo Ay Dios Qué cuarto más feo Y claro Hay un Una bifurcación Mátalo Ah Adiós Pin Mate No Muérete Ahora sí Ay Al fin Muere Muere Mamá será fácil Bueno El corazón Será fácil No sé Donde que tengo De soul Ok No estás muerto Vámonos Para arriba No pienso Entrar a Hush No es Mi Momento Ay Me duele Tengo que Acomodarme Estar en esta posición No siempre es bueno Muere Muere Ah No puse mi portal Lo pondré aquí Ay Ay Este cuarto ya está hecho Explota Bien Cabezas del Jinete Sin cabeza Extraño decir eso Muy extraño Me gustaría tener Monicus Power Ay Vámonos de aquí Bueno A ver si me dan algo interesante Yo creo que Me van a tener que utilizar El portal Para regresarme Una llave Bueno La llave siempre es útil ¿Dónde está? Ahí están Ay Dios santo Son muchas Era una de esas En versión Campion Explosivo Qué cosa tan rara Y no Ya fue Qué mal No No Eso casi me pega Y me caí en cuarto secreto Sí Otra vez Me generó un enemigo en la cara En serio Qué mala suerte estoy teniendo Estaba muy bien Pero yo la estoy regando Ahí te quedas No es aquí Ay No es cierto Bueno Al menos obtuve El El cucharón ¿Para arriba? No No es para arriba Pero quiero entrar en el cuarto de batalla A ver si hay algo Recoloca el azul Gopi Gopi Sinfame me sirve Me están golpeando mucho Recoloca el azul De hecho Lo voy a poner En el cuarto secreto Vamos a poner el naranja Aunque sea No es aquí Pero este es un buen Cuarto para buscar corazones azules No creo que funcione No creo que funcione Si la pongo Aquí o sí No El ángulo de la explosión Es muy difícil de agarrar Correcto Solo uno Sí No es cierto Esas cosas Esas cosas Son muy Peligrosas Ya me golpearon Demasiado aquí Conquest ¿Qué haces por aquí? Ay No Otra vez Solo porque quiero hacer esto Ay Qué bueno Dinero Que no sirve para nada Pero dinero Ay Dios santo La catedral me está yendo muy muy mal La verdad estoy manqueando mucho Tengamos una salida de emergencia De nuevo Con Resolve Esto no debería ser difícil Tiririm Ay En serio No debería haberme golpeado En ningún instante Algo malo me está pasando hoy Bueno Llegamos al cofre A ver si hay algo interesante Bombo Sticky bombs Hush hat Y el pin Que no me gusta Eh Pues me llevo bombo ¿Qué más da? No ¿Qué es? Tranza Dame una buena apariencia Corre Eso está bien ¿Alfred Lager? No Cuestión Marx Tampoco lo quiero Aquí quédense Mata al final Las dos No Muérete Maldición No Pero si me puedo llevar En la pata del Pájaro De EVE No Estos Chups Son un problema No tengo suficiente velocidad Para pelear bien con ellos Algo bueno Ey Esto me puede servir Dame el mapa Bueno Si encuentro alguna batería Volveré por él Abre aquí Supongo que estará a la derecha Esperemos que el cuarto super secreto Nos guíe La verdad este piso está demasiado Complicado como para aprovechar al 100% el teleporter Y como estos enemigos no son difíciles Me lo voy a usar aquí Wait what Nada más water bean Cuando la gente vio que se había añadido wait what Todos estaban literalmente así de wait what Nadie esperaba ese ítem La verdad Y es un muy buen ítem Que te puede salir desde el principio Question Marks otra vez Uy Que corto más feo Que no debería costarme tanto trabajo Pero como hoy estoy manjando Por eso me preocupa Venga vamos a poner un portal aquí Esperemos que sí sea de este lado Ey corazón Me hizo volar esa lágrima Muy rápido Muérete maldito Loki No lo quiero De hecho Me conviene tener vuelo Y volar La verdad no sé si me conviene tener vuelo o no Pero lo que me conviene es no tener vida para la Polaroid Y Empty Vessel Efecto de invencibilidad La cap Perfecto Una salida de emergencia Question Marks Y a darle Estás muerto Muy muerto ¡Victoria! Este fue un capítulo 100 muy Meh No fue muy anticlimático diría yo No pasó nada muy interesante Nada muy OP Nada muy desesperante de ¡Ah! Me estoy muriendo Así que Pues nos vemos el jueves Con otro capítulo de Bending of Isaac Afterbirth Plus Empezaremos con la marca de los 100 ¿Y en qué victoria vamos? Las 37 Llegamos para las 40 ¡Oh! Por Dios Bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Bending of Isaac Afterbirth Plus ¿Suscríbete al canal! ¡Adiós!